Bien, estamos ahora con la doctora Rosa Mavila, que es procuradora del Ministerio del Interior para Asuntos de Terrorismo y otros asuntos también, y estamos también con el doctor William Palomino, que es abogado de esta procuraduría, miembro de esta procuraduría. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Los hemos invitado para discutir, para comentar un video, un caso en realidad, que lo podemos, lo vamos a ilustrar con un pequeño video, un video de algo más de dos minutos, es el caso de una acusada, de una sentenciada por terrorismo, por un tribunal sin rostro, Margarita Lorenza Magdalena Chuckyure, que, bueno, ella hizo, planteó un habeas corpus para conseguir, para anular el proceso, y lo consiguió, consiguió un habeas corpus, pero entendemos que el juez, sin embargo, no dispuso su libertad. Después presentó otro habeas corpus para obtener su libertad, y entonces consiguió la libertad, habiendo sido, no juzgada por un tribunal militar, sino por un tribunal del fuero civil, sin rostro, eso sí. Y ha sido, entonces, juzgada, o está siendo juzgada, ya por un nuevo tribunal en este momento, pero entendemos que ella ha interrumpido ya su asistencia a este proceso, y está, pues, no sé, estará en la clandestinidad, ¿dónde estará? Entonces, claro, la preocupación es, ¿será este o no un caso que pueda después generalizarse, ¿no? Entonces, por eso los estamos invitando a ustedes, pero los voy a invitar a ver este video, al cual hemos podido tener acceso, que refleja, que resume la audiencia que se produjo a esta Chuckyure, esta condenada por terrorismo, el 14 de noviembre del 2012, es decir, hasta se puede hablar, se ve la forma como amedrenta a un atestigo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Gracias. 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 No, no, no. Es una mentirosa, señor. Ya me entiendo. Nunca ha ido a mi domicilio, nunca ha sido presentada. Eso es lo que tengo que decir, señor. ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira, señor? ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira, señor? ¿Qué es mentira? Dime, dime en mi casa. Liliana, ¿qué tiene que decir? ¡Eso lo puedo! No tenemos que ser cerca, te tiene que ser... Porque eres mentirosa. Porque eres una mentirosa. Es una círica. Eres una círica. Nunca ha sido al domicilio del surco, nunca. Jamás. Jamás, sí. Jamás ha dormido en mi domicilio. Jamás. Mentirosa. 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 Sí, juez. Sí, juez. Sí, juez. Sí, juez. Sí, juez. Sí, juez. Bueno, esta señora que empuja, la que la delentes no es cierto, la que empuja al principio y luego la supone como la curiosidad. de alguna manera la amedrenta le dice, mentirosa y todo, a la otra, es la que fue condenada por terrorismo, Magdalena Chuckyuri, ¿no es cierto? Que está ahora siendo juzgada nuevamente, ese es el juicio que hemos visto, ¿no es cierto? Para aclarar bien a nuestros televidentes. Y, bueno, la persona con la que está siendo confrontada es una arrepentida, ¿no es cierto? A ver si nos puede explicar exactamente el cuadro. Jaime, efectivamente, la doctora, porque es abogada Margarita Chuckyuri, es una integrante de la Asociación de Abogados Democráticos, ya en partes policiales antiguos, de 1997 para adelante, en declaraciones de abogados democráticos que confesaron ante la Dincote, estaba sindicado su nombre, Margarita Chuckyuri, incluso con los seudónimos de Gloria y de... ¿Yanetes o Edith? Edith. Edith, ¿no? Se usan los seudónimos. Entonces, esta señora Margarita Chuckyuri ha sido, estaba procesada por terrorismo, obviamente, condenada por jueces sin rostro, e interpuso un recurso de habeas corpus. Con fecha 19 de abril, la Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios y Conreos Libres declaró procedente la acción de habeas corpus interpuesta por Margarita Chuckyuri. Y luego ella, que estaba siendo juzgada en otro tribunal, en la Sala Penal para Procesos Ordinarios con reo en cárcel, fue puesta en libertad a mérito de la primera resolución, y con argumentos que cuestionaban el proceso por jueces sin rostro, no individualizados, que además se sustentaban en los criterios de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Y revelada, pues, una nueva estrategia del senderismo para su trabajo de carácter legal, ¿no? Entonces, son viejos sodres, viejos vinos en nuevos sodres, para decirlo en dos palabras, Jaime, ¿no? Y sí, efectivamente, la testigo que la sindica es una sentenciada por terrorismo, ex arrepentida, que ahora ya no lo es porque ya está purgando su condena, y que en el proceso penal tiene el estatus de testigo. Justamente la estrategia de los abogados, que ahora ya no se llaman democráticos, sino se presentan principalmente, y eso es preocupante, como abogados encargados de la defensa gremial del Colegio de Abogados de Lima, es cuestionar el estatus de este testigo, señalando que es arrepentida y no testigo. Y, de otro lado, es una estrategia que aprovecha muy bien el contexto creado de adecuación en el fuero jurisdiccional interno a los fallos de la Corte Interamericana para jalar excesivamente ese proceso de adecuación, hasta argumentando el criterio de cobertura de garantías y de fuero jurisdiccional común para abusar, pues, del llamado debido proceso, suceder incidencias como la que acabamos de ver en pleno juicio oral, etcétera, ¿no? ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con esta ex arrepentida, que en buena cuenta fue empujada, amedrentada, asustada? Ya me imagino que ha pasado algo con ella y ya no quiere presentarse. ¿Qué ha pasado con la propia Chocure, la doctora Chocure? Bueno, desde el 14 de noviembre ya prácticamente ha pasado lo que se conoce entre la Revolución Senero Luminoso, la regla de oro, ¿no? Lo que es la clandecinidad. ¿Ha pasado la clandecinidad? O sea que ya no se presenta. Ya no se presenta prácticamente al no asistir a las audiencias a quebrar el juicio oral, ¿no? Bueno, después de 27 sesiones, entre ellas ha faltado inclusive a 3 sesiones, inclusive, ¿no? Se le ha justificado en forma, por no decir, doméstica, y bueno, se le ha estado dando ciertas prerrogativas, pero desde esa fecha que fue la confrontación con la arrepentida, que supuestamente hizo ese argumento de defensa, que yo, en este caso, en la defensa gremial del Colegio de Abogados, ¿no? La tilda, pero lo cual es bien cierto, ella está en calidad de testigo, con lujo de testigo, ha detallado la participación de ella, y al momento que, cómo la conoce a sus hijos, y cómo llega a su casa, ¿no? Prueba de ello también, al momento que Chukyuri llega a la casa con la arrepentida, ¿no? Le viene para ir, le conoce, le presenta como la camarada de a ti. En algún momento le dice, te presento a mi mamá. Entonces, son indicios. Y se relacionaba con la madre, como la camarada. Y los dos hijos de Chukyuri han sido procesados por terrorismo. Y es más, esta arrepentida le dice, le hace recordar cuando ella niega su agremiación en lo que llama el partido, le dice, a ver, ¿por qué no se muestra los glúteos de tu hijo, donde se prueba que ha recibido un balazo en un operativo de guerra, ¿no? El hijo participa en un aniquilamiento de unos tres policías, toda vez que los dos menores pertenecían a un destacamento zonal en el grupo de masa, ¿no? Entonces ellos participan en ese grupo de aniquilamiento con los policías en Villa María. Prueba de ello, el menor resultó herido en un glúteo, lo cual ella le encara muy abiertamente en esa audiencia que fue el 14 de noviembre, entonces ella no tuvo qué explicar, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, que si se presentan estos casos con una mayor frecuencia, si se dan liberaciones por avias corpus, etcétera, incluso como vemos en este caso por un juez sin rostro, gente condenada por jueces sin rostro en fuero civil, algunos obviamente van a tender a pasar a la clandestinidad, o muchos igual que en este caso, pero por otro lado aquí vemos el tema del testigo, es decir, hay que volver a actuar juicios, hay que volver a actuar pruebas porque según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se puede usar las pruebas que se usaron en el fuero militar, ¿no? Es un tema en debate, ¿ah? No, pero según la Comisión así es. Claro. Bueno, hay una resolución del Tribunal Constitucional, el nuestro, en el que se establece muy claramente que la concesión de los recursos de avias corpus no implica la nulidad de todas las pruebas, y que las pruebas preexistentes en los fueros precedentes por lo menos se ameritúan como pruebas de carácter inicial. Ahora, en este caso específico, Jaime, por ejemplo, hasta donde yo sé, la arrepentido, la testigo, ha sido amenazada no solo dentro del penal, porque ella está también purgando prisión, sino sus familiares han sido amenazados fuera del penal. Entonces, con estos antecedentes tú entenderás que ningún otro arrepentido va a querer ir al foro ordinario a arriesgar no solo ya su pellejo, sino las condiciones mínimas de seguridad de su familia. Y por eso este es el tema, pues. Este es el tema, en el sentido de que el ordenamiento jurisdiccional y el sistema democrático tienen que dar seguridad a los arrepentidos, porque con amenazamiento externo o interno, Sendero lo que va a lograr es que no se meritúen pruebas y que tienen que validarse, pues, porque son pruebas de cargo más o menos fundamentales en los procesos por terrorismo. Y si no se meritúen pruebas, van a terminar ya no saliendo por el avias corpus o plazando la clandestinidad, sino simplemente saliendo libres por falta de pruebas. Tan sencillo como eso. Felizmente, Jaime, hay otras pruebas. Felizmente la organización senderista exigía, por ejemplo, la carta de sujeción. El doctor Palomino te puede comentar que esta es una de las pruebas contra Margarita Chiquiure. Inclusive, el día que le fue detenida, ¿no? Le encontraron en su domicilio, porque ella da dos domicilios. Uno, donde supuestamente no residía, era un sitio donde se reunía con sus colegios originarios, donde ella asesoraba, donde ella inclusive han ido a recibir lo que ellos llaman la confiscación, han ido a recoger dinero en esa casa. Ella dice que no. En todo esto, inclusive hay actas de reconocimiento de otro terrorista, que es Hugo Jorge Amanzo López, que también dice que ha ido a esa casa, que también lo conoce con el pseudónimo de Gloria Oedit, la cual en estas alturas, en el juicio, en las diferentes audiencias que ha habido, ella todo lo niega. Ya nada quiere aceptar. Tenemos también la declaración referencial, inclusive de su misma hija, Ana Rosa Espinosa Chiquiure, conocida como Yanet. Inclusive ella misma dice que sí, mi mamá pertenece, que sí, mi mamá se llama camarada ahí, pero no quiere, no deja. Pero si aquí se están aplicando todos los criterios del sistema interamericano de derechos humanos para volver a revisar todos estos juicios, reabrirlos, repito que la comisión es muy clara, la comisión interamericana, todavía no la corte, pero sí la comisión, que dice, para el caso Berenson, que no se puede usar las pruebas utilizadas en un indebido proceso como el que se ocurrió en el foro militar. Entonces, eso, si se convierte ya en una disposición de la propia corte, es inevitable. El propio tribunal constitucional tendrá que reformular su... Mira, Jaime, la teoría de la prueba en materia dogmático penal es clara. O sea, yo no pienso que el tema sea blanco y negro. O sea, yo no creo que las pruebas sean absolutamente plenas, porque pueden haber algunas pruebas obtenidas indebidamente, pero por otro lado no creo que puedan no merituarse en ningún sentido. Yo creo que levantando la teoría de la prueba, cuando se juntan varios indicios que evolucionan hacia una idea de certeza, evidentemente son elementos de prueba para configurar una sentencia condenatoria. Bueno, en resumen, ¿qué cosas es lo que hay que hacer? Porque aquí hay varios... Hay un proyecto de ley, hay un proyecto de ley, que entiendo que desde la Sala Penal Antiterrorista se ha planteado el Congreso de la República para que de alguna manera establezca los límites, no sólo en términos de valoración probatoria, sino también en términos de actuación de los actores y de los operadores. Mira, Jaime, yo revisando la historia de los abogados democráticos, encontré una confesión de un abogado de Izaguirre que relata muy claramente cómo ellos preparan desde esquemas de defensa hasta actos públicos en sala, en el juicio oral. Y relata cómo, por ejemplo, en el juicio oral a Osman Morote Barrio Nuevo, los abogados democráticos intentaron meter una bomba a la misma sala penal. Entonces, dar condiciones de seguridad al encauzamiento de los procesos por terrorismo, debatir, pero plenamente, poniendo por delante el interés del país, este asunto de hasta dónde valorar las pruebas testificales, cómo relacionarlas con otros criterios de prueba, es fundamental. Es fundamental, pero además hay toda una estrategia, como bien estás mencionando, 5.000 familiares de senderistas han presentado esta acción ante el Tribunal, que ahora está a nivel del Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse en estos días, se entiende, precisamente sobre el tema de la nulidad de los procesos... ¿Qué otro ley? ¿Hace un proyecto en relación al decreto ley 25.475, la ley de terrorismo y la ley de traición a la patria? Entonces ahí el Tribunal Constitucional está hablando de una interpretación manipulativa, que es una cosa, es una palabra un poco, no sé, que asusta un poco, una interpretación manipulativa para que no se genere un vacío legal, porque si se anulan los decretos leyes, después, cómo se puede juzgar a las personas que fueron juzgadas por esos decretos leyes, habría un vacío legal, tendrían que salir en libertad, porque no se les puede aplicar una ley actual o nueva a hechos que ocurrieron en el pasado. Entonces, están en unos problemas legales tremendos, ocasionados por estos fallos de la Corte Interamericana, yo no sé en qué va a terminar esto, es decir, cómo finalmente se va a resolver todo este asunto. Una vez que se resuelva ese tema, ¿cómo hacer para que no sean puestos en libertad con habeas corpus? Estos abogados democráticos, o como se elegía a mí ahora, tienen ya toda una estrategia, como bien lo has dicho. Pero también la defensa del Estado tiene, Jaime, una estrategia. Yo creo que el caso Chiquiuri, es curioso cómo es citado por todos los habeas corpus en los 460 presentados en el país, ¿no? Es decir, es una estrategia ya de cliché, ¿no? Y frente a eso, yo creo que sí vamos ganando una estrategia alternativa en el sentido que declarar la nulidad del proceso, declarar la nulidad del proceso significa que el Fuerro Militar envía en el lapso de 24 horas el expediente al Ministerio Público para que el fiscal acuse y el juez establezca la situación del procesado. Y generalmente no ha habido un solo caso donde no se ha declarado mandato de detención. Y este... Los senderistas, este es el único, pues, este es el único. Y por la estrategia y la buena defensa de mi colega, el doctor Palomino, ya se ha revocado el mandato de comparecencia de Chiquiuri. Porque se pasó a la clandestinidad, porque no se ha presentado. No, no, no. Antes de que se pasara a la clandestinidad ya la Procuraduría había solicitado la revocatoria porque esta señora no se presentó en una oportunidad argumentando enfermedad de su madre y la Procuraduría probó, doctor Palomino, que su madre nunca había estado mal de salud. Y entonces, al ver, yo creo que al confrontar con la arrepentida, al ver que los magistrados no le creyeron en absoluto, a pesar de que es una persona que había sido escribana, se había movido en tres juzgados penales de Lima y conoce ampliamente los de las argucias y mecanismos procesales, al ver que ya estaba en riesgo su situación jurídica, pasó pues a la clandestinidad, cuando estaba clarísimo que ya era una abogada democrática histórica y cuando evidentemente iba a ser seguramente autora de una sentencia condenatoria. Un caso en el que ustedes han podido concentrarse, pero si el Tribunal Constitucional falla en el sentido de la nulidad de todos los procesos en el fuero militar, son como 400 casos por lo menos o algo así, que quedan ya nulos y por lo tanto potencialmente libres las personas que fueron, digamos, pasibles de esos procesos. No, nulo el proceso significa nuevo proceso en el fuero ordinario y por eso es tan importante que se fijen los parámetros en el fuero ordinario, que por adecuarnos al debido proceso, eso no signifique la liberación automática de senderistas, sino un proceso en las reglas de ley. No hay un solo juicio oral de robo de cualquier delito en que la procesada le pegue al testigo, cosa que evidentemente en un contexto en el que no hay una conciencia clara de cómo debe haber un ámbito de centro distinto de los procesados y distinto también obviamente de los que defendemos al Estado, el fuero jurisdiccional garantice pues una cobertura de desarrollo de pruebas en condiciones de real imparcialidad. Ojalá que eso sea posible. Supongamos pues que empiecen efectivamente algunos jueces a decretar libertades, a disponer libertades, entonces salen en libertad un cierto número de senderistas y esto empieza a convertirse ya en una corriente muy bien apoyada por estas estrategias de los abogados democráticos, entonces ya los arrepentidos, los testigos no van a querer declarar nada por miedo porque está creciendo la fuerza precisamente de los senderistas. Entonces así como cuando los senderistas fueron aplastados, ellos salían a hablar ahora que empiezan a levantarse, ya se inhiben. Yo creo que en el fuero judicial está pasando la tendencia contraria. Después de Chuckyuri, nosotros conscientemente hemos hecho una corriente de opinión en el poder judicial y más bien lo que empieza hasta en los juzgados a declararse improcedente los habeas corpus. Entonces en el propio poder judicial se organiza un debate sobre cuál debe ser el trámite frente a los habeas corpus y creo que por eso es importante aclarar que estos disensos que hay entre el Consejo Supremo de Justicia Militar y el Tribunal Constitucional no deben convertirse en óbvices para inclinar la balanza a favor de los defensores y de los senderistas en cualquier fuero, tanto en el militar como en el común. Y creo que por eso al interior de los jueces debe imponerse una corriente que entiendo es mayoritaria, en el sentido de que la declaración de nulidad del proceso no significa ni mucho menos la liberación de los terroristas. Solamente quisiera aportar, por ejemplo, ella antes de pasar a... después de la sesión del 14 de noviembre presentó un habeas corpus contra la sala, basado en que las torturas psicológicas en el exceso de preguntas eran a favor de sus hijos, lo cual también ha... creo que ella abusando también de este famoso debido proceso, si bien es cierto, en el mismo proceso están integradas sus hijos, Juan Espinoza Chiquiuri y tanto Ana Rosa. Desde ya, porque le preguntaban mucho, incidían en eso, inclusive dejó, antes de pasarse ya a lo que ellos conocen en su regla de oro, lo que le llaman la granditinidad, dejó el habeas corpus. Entonces, imagínense, se está usando también... ¿Se está usando la granditinidad? Se está usando, pero por supuesto, claro. Hay varios problemas acá, hay el problema legal, hay el problema de no poner en libertad cuando se anula el proceso, hay el problema que una vez que se reanima, se restablece el proceso, se inicia un nuevo proceso, cómo hacer para efectivamente encontrar las pruebas. En fin, son varios problemas. Además, ojalá que eso no termine en unas liberaciones masivas y que se encuentre el remedio a este tema. Yo les agradezco su participación. Muchísimas gracias. Nosotros agradecemos más bien la tribuna que se nos abre para defender correctamente los intereses del Estado y para llegar a la opinión pública, ¿no? De qué significa la adecuación a la Corte y cómo eso no significa, pues, avalar la impunidad de los actores de la guerra. Bien, muchas gracias. Menos liberación de nadie, ¿no? Vamos a una pausa. Ha sido la Procuradora del Ministerio del Interior, Rosa Mavila, y el doctor William Palomino, también miembro de esa Procuraduría. Y regresamos ahora con Jack Rodríguez y la ley que elimina el sistema de supervisoras. Regresamos.